¡Hola amigos! Sean bienvenidos a nuestro canal Blog de Animales. El día de hoy te vamos a hablar sobre cuidados para turón en invierno, que no te puedes perder. Pero recuerda pasarte por nuestro blog, para eso solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. Ahora sí, ¡comencemos! Primero que todo, ¿qué tipo de cuidados debo de saber para poder pasar el invierno? Debes saber que cuando el invierno llega, nosotros los humanos sentimos mucho frío. Considerando el gran tamaño que nosotros tenemos en contraste a los hurones, podemos ver la razón por la cual el invierno es tan fuerte para ellos. Además, tome en cuenta que los hurones durante este periodo van a ser mucho menos activos. Esto se debe a que en la naturaleza estos no pueden conseguir alimento de manera tan fácil. Por lo tanto, sus instintos les dicen que tienen que tener una actividad física reducida para así poder guardar energía. Aún así, los hurones son animales muy sensibles tanto al frío como al calor. Sin embargo, son mucho más tolerantes del frío que del calor. Por ello que tienes que tener cuidado al abrigar a tu hurón durante el invierno, pues mucho calor puede hacer que este se sienta incómodo. ¿Qué cuidados podemos aplicar? Número 1. Una jaula amplia y cómoda. Todos los animales salvajes tienen un territorio mucho más grande del territorio que se le ofrece en casa. Es por ello que ofrecer una jaula grande y con distracciones a turón va a hacer que este pueda pasar el invierno más entretenido. Número 2. Visitas al veterinario. Los hurones son animales cuya salud es muy delicada y hasta se puede ver afectada por un sinfín de razones en el ambiente hogareño. Es por ello que tienes que estar atento a cualquier cambio en la fisiología de turón. Para que puedas llevarlo de inmediato al veterinario apenas este empiece a desarrollar cualquier tipo de síntoma. Número 3. Dieta a base de muchos nutrientes. Tienes que recordar que los hurones son animales que tienen una dieta muy estricta y muy balanceada, tomando en cuenta que está en un ambiente natural. En el ambiente hogareño, los hurones suelen desarrollar malos hábitos alimenticios propiciados por sus propios dueños. Y por último, ¿de qué manera puedo mantener caliente a mi hurón en temporada de frío? Primero que todo, toma en cuenta que los hurones viven bajo tierra en la naturaleza. Es por ello que es muy importante que les ofrezcas un espacio que se parezca a una guarida subterránea. La gran mayoría de las personas logran esto comprando tubos de PVC. Así como también compran una gran cantidad de toallas y las dejan en su jaula, para que así tengan la ilusión de que están bajo tierra. Además de esto, toma en cuenta que no vas a tener la misma temperatura para ti que para tus hurones. Pasamos a las formas en las que puedes mantener caliente a tu hurón. Número 1. Una dieta alta en ácidos grasos. Durante el invierno, los hurones desarrollan problemas de piel seca. Para poder contrarrestar esto, tienes que darle una dieta rica en ácidos grasos. Esto se debe a que los ácidos grasos en el cuerpo del hurón, con una gran cantidad de nutrientes, que le permite hidratar su piel y por ende, hacer que éste pueda retener mejor el calor corporal. Número 2. Calefacción. Como siempre se ha sabido, la calefacción es la mejor manera para poder mantener a tus animales seguros durante el invierno. No te olvides que los hurones son animales que están llevados por un sentido de curiosidad muy fuerte. Todos los aspectos de tu casa seguramente ya han sido investigados por tu hurón. Así mismo, introducir un aspecto nuevo en el ambiente del hurón va a hacer que éste se interese por ello. Si dejas a tu hurón cerca de una fogata o de una calefacción, lo más seguro es que éste se queme por el contacto directo. Para evitar esto, ten mucho cuidado respecto a la ubicación que tiene la calefacción, con respecto a la jaula de tu hurón. Si te fue de ayuda la información, no olvides darle un like al video y suscribirte. Además de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subimos contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!